¿Qué onda? Yo soy Kelly Samanta, espero que les guste este nuevo video porque se va a tratar de aplicar las pestañas pastizas de una tira. Voy a usar esta brocha para hacerme el delineado ya que está muy finito porque así es como lo quiero, no quiero que se vea así como demasiado, porque pues es para mostrarles nada más. Aquí tengo el gel. Bueno, así es como me quedo, ya nada más me hubieran chinado mis pestañas. Con la ayuda de 11 cacejas me voy a poner estas pestañas que están chiquitas y muy negritas. Voy a empezar aquí para que se doble un poquito más, no lo suelte, así, para que ya se vaya pegando a la corubita de mi ojo. Bueno, voy a usar este pegamento de pestañas para que sea más rápido. Si pueden, pónganle un poquito más de pegamento aquí en estas orillas que es donde más se despega. Voy a agarrarlo de aquí en medio. Y para que se vaya pegando más la pestaña, aquí les dejo la imagen para que me entiendan desde la profundidad hasta el animal, vayan haciendo mucha presión. Y traten de no parpadear tanto porque si no se les va a despegar. Y traten de no parpadear tanto porque no se les va a despegar. Vayan haciendo presión para asegurar que la pestaña ya haya pegado totalmente. Así lo tengan que volver a repetir con que un lado no esté despegado. Ok, ahora con un cotonete vamos a quitar todas las manchitas que nos quedó del pegamento. Ya cuando esté todo seco para que no se te despeguen las pestañas porque ya cuando está seco es más fácil de quitar. Con un black liner, un delineador negro. Ya es preferencia de ustedes si quieren pintarse abajo de la pestaña. Yo lo voy a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Terminando de hacer esto también se pueden enchilar un poco más las pestañas si gustan. Y bueno, como las mías ya están negras, negras, no necesito ponerme más ring. Así me gustan a mí. Espero que les haya gustado el video y que lo intenten a ver cómo les funciona. Espero que les haya servido mi video. Me los voy a quitar porque, siendo sinceras, una como mujer luego ya les petan o ya no las quiere. Ya te aburrieron. O sea, lo que sea, ¿no? Pero si ya te las quieres quitar, ya te vas a ir a dormir, bla, bla, bla. Eso sí les digo, cuando se las quiten las pestañas, póngalas en un vasito de alcohol para que se limpien y las puedan volver a usar. ¿Ok? Y el chiste es que cuando te quites las pestañas, pues ya nada más te quites el delineado así. Para que no se vea tu color de piel abajo. Y puedas estar más a gusto y ya. ¡Ay!